Tiene más vidas que un gato Ha recorrido más estaciones que el metro de Seúl Y ni el muro de Trump la detiene Las locuras de mi morida El único programa de espectáculos que nadie quiere ¡Sólo tú! ¡Con ustedes! ¿Cómo se llama esta doña? ¡Ibeth! ¡Ibeth Hernández! Ah, sí, gracias ¡Ibeth Hernández! Hola muchachones, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a las locuras de Viborilda Yo soy Iveth Hernández y les agradezco el poder de su atención No, les agradezco que me acompañen aquí en El Cotorreo Que chateen con mis cuates Porque ya somos cuates muchos Muchos de los pocos que somos, ya somos cuatachos Algunos se van hasta a desayunar, a comer Gracias por acompañarme, de verdad, de todo corazón Bueno, el pasado miércoles 28 de febrero Ya saben que yo no he hablado mucho del caso de Héctor Parra Porque se me hacen cosas muy delicadas Que tendrían que estarlas manejando Solamente, solamente los encargados de la fuente Que conocen todo el procedimiento y las instancias Y no el mundo del espectáculo No la nota del espectáculo Porque se han dejado ir por cómo les caen las muchachas Y no por lo que realmente pasó Pero en fin, el pasado miércoles 28 de febrero Héctor Parra Tuvo una audiencia en la novena sala penal del Poder Judicial de la Ciudad de México Para apelar la sentencia que ya había recibido por 10 años, 6 meses de cárcel Esto por el delito de corrupción de menores agravada Y ellos lo manejan como agravada, en agravio De su hija menor, Alexa Parra Hasta ahí, todo iba bien Muchos creyeron que con esta intervención de Héctor Parra Pues ya lo iban a declarar inocente Pero no funcionan así las leyes No funcionan así Y en otras palabras, creo que le salió el tiro por la culata ¿Por qué? Porque inicialmente lo estaban juzgando como Bueno, lo juzgaron por corrupción de menores Que es la sentencia que está cumpliendo actualmente Y su hija, que eso no se le puede criticar Porque es su hija y cree en su papá Una de sus dos hijas A la que aparentemente Dijo aparentemente porque no lo sé A la que aparentemente pues ha tratado muy bien Porque lo defiende a capa y espada Bueno, ella sigue defendiéndolo Y sigue luchando porque su papá salga en libertad Pero ¿qué pasó con esta apelación? Que le salió el tiro por la culata Porque él volverá a ser sentenciado En los próximos días Y la bronca es que no solo por el delito de corrupción de menores Por el que está ya en la cárcel También por el de abuso sexual En contra de su otra hija Alexa, perdón, Hoffman Que, fíjate lo que son las cosas Al principio ellos querían Alexa y Ginny Hoffman Querían que se le atacara Y se le juzgara por abuso sexual Y por alguna razón Que no entiendo Ni quiero entrar en detalle Porque insisto Esto es más de nota roja Pues dijeron Lo vamos a sentenciar por corrupción de menores Cuando él apela Que creen que realmente Pues iba a salir libre Supongo antes de tiempo Le iban a cortar la pena Lejos de eso dijeron No, lo vamos a volver a sentenciar Y no solo por corrupción de menores Sino también por abuso sexual Es decir, el asunto Ahora está más grave Que como estaba antes Porque no es lo mismo decir Corrupción de menores Que abuso sexual Ahí ya estamos hablando De palabras mayores Es decir, que en automático Se espera que tenga una condena mayor Eso no lo decidimos Ni tú, ni yo Ni la opinión pública Ni los likes Ni los seguidores No Para eso están las autoridades ¿Puede repetir lo que me ha dicho Sobre las cosas? Pues miren Se ha legislado Entre comillas ¿No? No legislado, perdón Se ha tratado Entre comillas Litigar En los medios de comunicación Todos son expertos Todos saben de las leyes Todos son adivinos Todos vivieron Con Alexa Todos vivieron con Daniela Todos conocen a Héctor Parra Y eso se convirtió en un circo En un circo Que lo único que hizo Fue ir desviando Más y más Y más la atención En un circo Que incluso Llevó A Daniela A tener Chamba En la televisión En el concurso De la bailada Y en hoy A ese nivel Se están manejando Las redes sociales Actualmente A ese nivel Se están manejando Los medios de comunicación Toman partido Y en lugar de Simple y sencillamente Informar Que está pasando Ya hay un segmento De los colegas Que defienden A Daniela Parra Y otro grupo Que defiende A Ginny Hoffman Y a su hija Alexa Y nadie Por lo que veo O casi nadie Tiene la empatía De ponerse En los zapatos De las hijas Una Que jura Que fue víctima De abuso sexual Que ni tú ni yo Tenemos derecho A dudarlo Porque ni tú Ni yo Vivimos en esa casa Y otros Que tampoco Se han puesto Bien En los zapatos De Daniela La defensora De su papá Ver a la chava Que tiene mucho ángel Mucho encanto Pero no ven La presión Que tiene esta niña Por tratar De convertirse En la heroína Que salve Al que ella considera Que es su héroe Y su padre Héctor Parra Yo Como lo dije Desde un principio Yo no voy a defender A ninguna de las dos Primero No soy jueza No he seguido La investigación Por muchos actores Pero especialmente Porque ninguno De nosotros Y yo En lo particular Viví con ellos Tú puedes tener Conocer A una persona Que es mega educada Sencilla Amable Atenta Que va a misa Que comulga Y adentro De su casa Puede ser Un tipo Que abuse De su hija Nada te garantiza Que un hombre Que se porta bien Con los vecinos Es un buen hombre Con sus hijos Y yo veo Que con esto De las redes sociales Pues todo el mundo Tiene Donde manifestarse Y han dicho Una serie De estupideces Que dices A ver Si quien estuviera En ese banquillo Fuera tu hija Que te dice Mi papá Me hizo tal cosa Y tú no le creyeras No le creyeras Y además Te estuvieran Atacando en las redes Estarías tan tranquila O tan tranquilo Bueno Obviamente Se manifestaron Las dos Por un lado Pues la que lo defiende Su hija La que lo defiende Dijo No esperábamos No esperábamos Y aún así Lograron Decepcionarnos Le van a volver A dictar sentencia A mi papá El 15 de marzo Nos dieron Una nueva audiencia Sabíamos Que estábamos Contra un sistema Corrupto Y al parecer Y al parecer Nada tiene sentido Nada ha tenido sentido Desde que empezó El juicio Por su parte La hija de Ginny Hoffman Que se supone Es la agredida Y digo Se supone Porque hasta ahorita Las autoridades Han dicho Que el tipo Si Pues si Tuvo Un comportamiento Delictivo Por eso está en la cárcel Pero tampoco Insisto Ni tú ni yo Estuvimos en su casa Pero tú ves el rostro Yo no veo El rostro de Alexa Alexa Dale con Alexa Alexa Hoffman Como una chava Que quiera venganza Yo veo a una niña triste A un adolescente O a una muchacha triste La verdad ¿Qué hizo ella A diferencia de Daniela? Bueno Ella Simple y sencillamente Compartió En sus redes sociales Concretamente en Instagram Una parte del documento O sea De la resolución De los magistrados Donde dice Abro comillas Se modifican Los puntos resolutivos De la sentencia Mixta Condenatoria Y absolutoria Del 1 de junio Del 2023 Para quedar De la siguiente forma Primero Héctor Edgardo Parra González Es penalmente responsable De la comisión Del delito de corrupción De personas menores De edad Agravado Cometido en agravio De la víctima De identidad reservada Pues que ya No es reservada Porque ya sabemos Quién es Además También resolvieron Quitarle la absolución Por el delito De abuso sexual De menores Por lo que ahora Se sumará a su condena El tiempo que los magistrados Decidan Segundo Héctor Edgardo Parra González Es penalmente responsable De la comisión De los delitos De abuso sexual Cometido a persona menor De edad De edad De edad Diversos Dos Así dice De edad Diversos Dos Es decir Ella No se enganchó Tanto Se limita A dar la información De los magistrados Ayer Comentó Me notificaron La decisión De los magistrados Confirman La corrupción De menores Y dijeron Que nunca Se tuvo que Absolver Por abuso sexual Por lo cual Ahora se le condena De ambos El 15 de marzo Será la audiencia Para que el juez Decida cuántos años Se le aumentan Por los dos delitos Dos personalidades Totalmente distintas La Supuesta agredida Dice Esta es la información Esto es lo que procede Y la defensora Que yo no critico Ninguna de las dos Porque las dos Están haciendo Una lucha Porque Metan al bote Y porque lo mantengan Ahí muchos años Porque Se siente agredida Y sostiene Que fue víctima de abuso Y la otra No le cree Y se siente Defensora de su padre ¿No? Una situación Muy triste Muy fea Y qué lástima Que muchos colegas Lo hayan visto Como un circo Como si estuviéramos Hablando de un partido De final De fútbol ¿No? De fútbol De una De un campeonato mundial ¿No? No, que yo le voy a Que va a ganar España No, estás loco Va a ganar Brasil Son seres humanos Y aquí Nadie gana Aún ganando Nadie gana En eso tienes Toda la razón Finalmente Sea cual sea el resultado El de allá arriba Diosito está viendo todo Y tarde o temprano Va a pagar Allá arriba O abajo Según sea el caso En este caso Valga la La rebusnancia El papá Por haber abusado De su hija O su hija Por haber inventado algo ¿No? En caso De Yo Insisto Nunca tomé partido Y siento que no tenemos Derecho A asegurar Quien tiene la razón No tenemos derecho Disculpenme No tenemos derecho Podemos decir Me da la sensación Que esta chava Miente O me da la sensación Que esta chava Pues está defendiéndolo Porque sabe que su papá Es bueno Pero aún en una misma casa Y eso lo olvidan muchos En una misma casa Porque acá ya Ya hay un divorcio De por medio Pero en la misma casa Hay padres Que cometen Actos ilícitos Por decirlo de alguna manera Para que no me detecte YouTube Con uno o dos De los integrantes De la familia Pero con otros no Entonces No porque a ti Te haga algo Tu papá Significa que se lo va a hacer A todos Y al revés No porque a ti Te respete Y no te hace nada Debes dejar de creerle A tu hermano O a tu hermana Cuando te dicen Que ese señor O sea Tu papá Está haciéndole cosas Escuchen Escuchen Y en todo caso Busquen ayuda Porque puede que les acabe La vida Y tú no les creíste Yo sé de un caso La verdad Que me conmovió muchísimo Una señora Que se dio cuenta Que su esposo Estaba abusando De sus dos hijas De las dos Fue a la policía Interpuso una demanda Y se le dejaron O sea Se le dejaron ir Toda la familia O sea Desde la En este caso La abuela de las niñas La mamá De la persona Que yo conozco Obviamente El esposo La familia Del esposo Primos Amigos La dejaron sola Y las chavitas Si habían sido víctimas Las dos De abuso Por parte del papá Y se quedaron solas Luchando para demostrar eso No es tan fácil Meternos en estos terrenos La verdad Mejor les cuento Que María Antonita De las Nieves La chilindrina Pues ya anunció Su retiro Dice que a los 73 años La verdad Cree que es un buen momento Yo interpreto Como que Porque no es tan clara En su declaración Pero yo interpreto Como que Se retira del personaje De la chilindrina Porque de hecho Ahorita Está haciendo un personaje Acorde a su edad En una obra de teatro Que está recorriendo Algunas partes Tengo entendido Que de América Latina Pero ya Lo que ya quiere colgar Es el personaje De María Antonita De las Nieves Porque no quiere dar lástima Y yo creo que hace Muy bien Tener que Representar a una niña De 8 años Cuando tiene 73 Puede ser patético Aunque ella se conserve Muy bien Como ya era patético Ver a un chabelo Haciendo a un niño Cuando ya su cara Era la de una persona Bastante grande Yo creo que hay que saber Cuando Dar la media vuelta Y lo que dice La María Antonieta La chilindrina Pues es Muy oportuno Y mira Ni tú ni yo Nos comimos aquello De que la artista Que veíamos en la televisión Tenía 8 años Es evidente que no Pero eran tan joviales Los personajes A excepción de Ron Ramón Bueno Ron Ramón Y también la bruja ¿No? Del 70 ¿Qué era? 73, 74 Ya ni me acuerdo De qué año era Pero Los veíamos joviales Sin embargo No sé si a ti te pasó Y lo digo con todo el respeto Que se merece el señor Pero los últimos años De chabelo Era patético Ver a un señor Tan grande Pretendiendo ser Un niño Yo creo Que en ese aspecto Pues tienes que evolucionar Y tienes que aceptar Cuando el personaje Ya dio lo que tenía que dar Y hacerte a un lado Porque una cosa Es que tengas la habilidad Y la capacidad actoral Para hacer diferentes personajes Y otra es que Toda tu vida Hagas a una niña De 8 años O a un niño De 10 años Es imposible Imposible Y a estas generaciones Menos las convences Con ese tipo de personajes Lástima que terminó El festival de hoy Lástima que terminó El ciclo de la chilindrina Y no, no No me estoy burlando La chilindrina Debe ser durísimo Tener que colgar Un personaje Que te dio La vida artística Esa es la bronca Con aquellos Que funcionan Con un solo personaje Nunca se lo pueden quitar Por muy buenos actores O actrices No se lo pueden quitar El que ha logrado Un poquitito Hacer a un lado eso Pero no del todo Es ni más ni menos Que Edgar Viva Él ha tenido bastante chamba En el cine Y creo que Ha logrado Que olviden un poquitito De Ñoño Y el profesor El señor Barriga Pero no del todo Ese es el precio Que pagan aquellos Que tienen Un éxito muy fuerte Con alguna serie De televisión O con algún personaje En particular Pero tampoco Se entristezcan del todo Porque aparentemente María Antonieta O la chilindrina Va a hacer una gira Prácticamente por todo el país Para poderse Despedir de ti Y de ti Y de ti Y probablemente hasta de mí Tomándose una foto Con la gente Ojalá Ojalá pueda Ella Le den chance Producir Porque alguna vez Que la entrevisté Fue a cabina Y me regaló Una chilindrina Chiquita Con todo Y el suéter Volteado y todo Muy bonita La chilindrina Que ya no sé Ni dónde quedó Porque ya sabes Que los sobrinos Y luego los sobrinos Nietos Arrasan con todo Pero a mí me tocó Con los sobrinos Ojalá sacar Esas muñequitas Que para que veas Esas sí Esas sí serían Un excelente recuerdo Que te la firmara No sé En la pancita Y le levantas el vestido Y la firma en la pancita Y tuvieras Tu chilindrina De colección Es una mala idea Pero yo disfruto De las malas ideas A ver Ya oímos Ya oímos No es mala idea Tampoco es una idea Ah que bárbara Vigorilda Cuántos días Estuviste dándole vuelta Al asunto Para No no Ya sé que no No es algo innovador Pero es buena idea Imagínate La cantidad de muñequitas Que vendería En su En su despedida Por todo México Estados Unidos Y América Latina Sacaría Yo me atrevería a decir Millones de pesos Y si por algo No quiere negociar El hijo de Roberto Gómez Bolaños El ex ¿No? Por ejemplo El ex ¿Ya sabes de quién estoy hablando? ¿O no? Si saben o no saben El ex de Chantal Andere Roberto Gómez Fernández Bueno Si no lo convence Le puede decir Oye pues vamos Mita y Mita Ganamos los dos Nadie pierde Todos ganan Y gana el público Porque tiene Un recuerdo final Nunca sabemos Cuando van a terminar Las cosas Y en ocasiones Ni nos tomamos la foto Ni dijimos Lo que sentíamos Ni guardamos Lo que queríamos Porque pensamos Que ahí Iban a estar Para toda la vida Entonces Mala, mala, mala idea No es ¿Qué? Retiro lo dicho Así me gusta ¿Qué es? No, ya, ya Ya lo oí Tampoco quiero Bueno, sí, otra vez Sí, otra vez Otra vez Retiro lo dicho Así me gusta Así me gusta Ojalá también Carlita Díaz Dijera Oigan Retiro lo dicho No me retiro Valga la rebusnancia No me voy Me quedo Ya lo pensé dos veces Voy a continuar Con mis compañeras Ex-Jeans Y ahora JNS Y todos estarían Muy felices ¿No? Porque lo que sea De cada quien Ella es el alma Del grupo Ella es la que A todo el mundo Le cae bien Bueno Nadie es monedita de oro Pero en general Ella es muy amable Es la más bonita Desde mi punto de vista Carla Díaz Esa es la más bonita Esa es la más bonita De JNS O jeans Como yo le sigo diciendo Pero dijo ¿Saben qué? Sí Ya quiero ver Por mi familia Ya quiero ver La posibilidad De ser mamá Ya Ya voy a ver por mí Y bueno Se despidió Después de la que Se supone Fue su última presentación No me extrañaría Porque en marzo Tienen otra Creo que a finales De marzo No sé la fecha exacta No me extrañaría Que de vez en cuando No sé En las ciudades importantes Como Guadalajara Y Monterrey Obviamente la ciudad de México Se echara su palomazo Pero ella Ya quiere Intentar ser mamá Y si sigue del grupo Evidentemente Está muy difícil ¿No? Necesitas estar presente Sobre todo Si has tenido problemas Para embarazarte Y aprovechó Para decir que Ya está muy cansada Muy cansada De que la gente Este tan al pendiente De si se embarazó No se embarazó Si es gordura natural Si es porque No le llegó el periodo Ese mes Y dijo Siempre me lo preguntan Y justo Es un poco incómodo Porque la gente Que no hemos logrado Ser mamás Para nosotros Es un poco fuerte Quiero pedir un poco De respeto y empatía Pues es muy fácil Inventar O decir ¿Estás embarazada Porque tienes un poco De panza? No sé Dejemos de juzgar Los cuerpos de las mujeres De las personas Y seamos un poco Más simpáticos Dijo Carla Díaz Y déjenme les cuento Algo más Que me pareció Bastante interesante Ella que tiene Cuerpazo Padece de la presión De que le están Díaz Mira estás más gordita Sí estás embarazada Sí seguramente Nos estás ocultando Oigan ¿Sabes si está embarazada? Si algún día engordó Un kilo o dos En automático Piensa que está embarazada Y como para ella Probablemente Ya se está convirtiendo En una obsesión Poder ser madre Cada que le hacen Esos comentarios Obviamente le duelen Dijo Siempre me lo preguntan Y justo Es un poco incómodo Porque a la gente Que no hemos logrado Ser mamás Lo que ya les había leído Es un poco fuerte Dejemos de juzgar Los cuerpos De las mujeres De las personas Y seamos un poco Más empáticos Y esto me lleva A otra Famosísima actriz Que cuando hizo La película Que realmente La mandó Hasta el infinito Y más allá Me refiero a Katie Winslet Se la acabaron No había redes sociales En ese entonces Pero La criticaron Muchísimo Te ves muy vieja Para Leonardo DiCaprio Me incluyo Yo no en plan Mala onda Pero decía Como que el casting No se me hizo bien hecho Porque ella se ve Mucho más mujer Que Leo Probablemente En la mente Del director O del productor Estaba justo así Que él se A pesar de ser Un hombre de la calle Porque acuérdense Que él era un hombre De la calle En el buen sentido De la palabra De esos que Desde chiquitos Se hizo solo Pues Por el otro Lado Ella era más grande Pero más inocente Podría ser la intención No he tenido La oportunidad De platicar Obviamente Con el señor Cameron Ni con nadie De la producción Pero A lo mejor Así lo pensaron Sin embargo Kate Que era para Que disfrutara Era su momento Ha sido Su momento Su momento Más elevado De popularidad En toda su carrera Y a pesar Conforme 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 Ha aumentado En la edad Creo que Se ha vuelto Más guapa Y se le ha estilizado La figura Pero ella Está harta De que Hollywood Sobre todo Sea una industria Tan obsesionada Con la figura corporal Por eso Está harta Por eso Ella desarrolló Desórdenes alimenticios Durante su juventud Porque quería Pertenecer Porque le acabaron La vida Cuando hizo Titanic O mejor dicho Titanic Ok El Titanic Que nosotros Le decimos El Titanic Perdón Si la verdad Es que Se la acabaron Durante ese periodo Y ahora Que está Guapísima La mujer Pues Dice Que no le gusta Que le echen porras Ni siquiera Cuando está delgada Dice Incluso el elogio Por verme bien Está relacionado Con el peso Y eso es algo Que no dejaré Que la gente hable De lo que no dejaré Que la gente hable Es algo que no había contado Que no había dicho Pero La verdad es que La gente Que te rodea En el mundo Te dice Oye Te ves genial Que bárbara Te ves genial Ahora que perdiste peso Y está mal No tienes que verte Muy bien Porque perdiste peso Como tampoco te ves muy mal Porque tienes peso Deberían de aceptar A la gente Como es Así que Si te encuentras A Kate Mucho cuidado Con decirles Que estás mejor Que nunca Mira Ahora estás más guapa Que cuando hiciste Titanic No Simplemente decirle Señora Que guapa es usted Y ya No le digas Que guapa eres Porque adelgazaste Porque eso Porque eso En automático Es cuando Estás gorderas Muy fea Y no lo digo Porque yo me estoy Ventaneando Porque sé que Más de alguno A quien le caigo mal Estará pensando Claro La gordita Esta se está Se está proyectando No Es una declaración Que hizo ella Que nunca había contado Que no le gusta Que le digan Que se ve genial Porque perdió peso ¿Por qué? Porque durante gran parte De su vida La hicieron sentir Que se veía mal Porque no tenía El peso Que los demás Deseaban de ella ¿Y saben que propició Todo eso? Increíble Que en el mundo Se está hablando Mucho del medicamento Llamado Ozenpik Que a lo mejor En los norteamericanos Dicen Ozenpike No sé Pero Ozenpik Vamos a decirlo En castellano Ozenpik Bueno Ese mismo medicamento Que algunos sugieren Que es el que tomó Juan Gabriel No hay nada más Que tomó Luis Miguel Para adelgazar Que nadie lo ha comprobado Porque hubo un doctor Que dijo No, sí Yo lo operé Pero algunos sostienen Que fue Ozenpik Lo que hizo Que adelgazara mucho Precisamente Luis Miguel Hay quien dice O piensa Que también Puede ser El medicamento Que se tomó Angélica Vale Aunque ella Habló de homeopatía Ya todo el mundo Cuando adelgaza Dicen O se operó O está tomando Ese medicamento Hace unos días Apenas Les comentaba Que en Europa Concretamente En Dinamarca Y en algunos países nórdicos Se está vendiendo Como pan caliente El Ozenpik Porque si bajas de peso Bajas muchísimo de peso Obvio Conforme pasen los años Se va a descubrir Si realmente Hay daño colateral Preguntaron a ella A Kate Que supongo Que por qué no lo usaba O si sabía de eso Y dijo Miren Desconozco Cómo funciona El Ozenpik Pero No me parece Una alternativa Muy sana Para controlar El peso ¿Por qué? Porque la empezaron Dando para La empezaron Dando A los pacientes Con diabetes tipo 2 Pero como empezaron A bajar mucho de peso También se la dan A personas De repente Que tienen problemas De corazón Y que les surge Bajar de peso No es como Que lo compre Todo mundo Sin tener un control Ten mucho cuidado Con eso No tranquilo Si tengan mucho cuidado Con eso No cualquiera Lo puede comprar Tienen que ver A un doctor Para que les diga Si procede O no procede Lo que si procede Son estos comerciales Regreso Tambuco El cuarteto De percusiones De México En Conjunto Santander Nominado a 4 premios Grammy Celebrando más de 30 años de carrera Tambuco 17 de mayo Boletos en taquillas Y en Conjunto Santander Punto com Mueve la cabeza Desde Argentina Canticuenticos Ven con tu familia A cantar Jugar y bailar A través de la música En vivo El humor Y el folclor Y el folclor latinoamericano Conjunto Santander 4 de mayo Boletos en taquillas Y en Conjunto Santander Y en Conjunto Santander Continuamos aquí En las locuras de Viborilda Yo soy Ivete Hernández Y te agradeceré Tu like En este momento Y miren que me choca Pero todos me dicen Tienes que decirlo Tienes que decirlo Tienes que decirlo Aquellos que cuentan Con millones de seguidores Cuando digo millones Son millones En serio Siguen pidiendo Que les pongan un like Que lo sigan Que compartan Y que activen la campanita Si ellos Que son mega Re contra exitosos Lo hacen Yo que apenas Estoy Tocando puerta Porque no podría hacerlo Hay algo que me conmovió Al escucharlo Probablemente para ti Sea una tontería Para mí no Y es la declaración Que hizo Alex Bisoño O Alejandro Bisoño El hermano De Daniel Bisoño Quien compartió Que el día que murió Su mamá Daniel su hermano Tuvo una considerable mejoría Que de hecho Antes de enterarse De la muerte de su mamá Los doctores habían dicho Que Daniel Iba a estar Varios días más En el hospital Pero en cuanto muere La mamá En automático La mejoría De su hermano Fue totalmente evidente Para él Se trató Realmente De un milagro Él siente Que fue como Un intercambio Como si su mamá Hubiera dicho Directamente Le hubiera dicho Adiós Llévame a mí Deja a mi hijo Que es muy joven Y tiene una hija Así lo interpreta Alex Y creo que Pues no está tan colgado Lo que dice Probablemente Su mamá Le pidió Ese milagro De la piel Porque es cierto Mucha gente Cuando ya siente Que su caso Es perdido Que ya vivió Que pues ya No tiene mucho Que ver en este mundo Se intercambia Hablo desde el punto De vista Emocional Mal espiritual Se intercambia Con alguien Con alguien más Yo sé Yo sé de casos De personas Que dicen Dios mío Llévame a mí Y dale la oportunidad A este chavito Que siga adelante En el caso De la mamá No estaría Nada jalado De los pelos Que la mamá Hubiera dicho Salva a mi hijo Dale otra oportunidad Déjalo ver crecer A su hija Y llévame a mí No lo sabemos Probablemente Nunca se los dijera A la mamá A lo mejor Nunca se los dijo A la mamá A sus familiares Concretamente A Alex Pero A mí sí Como que se me Enchinó la piel De pensar En que Una madre Es capaz De dar todo Hasta su vida Con tal de que Su hijo Salga adelante Fuerte ¿No? Fuerte declaración Realmente Y también fuerte Fue enterarnos De que Al famoso Drake Bell Que se ha metido En varios escándalos Que supuestamente Pues abusó De su fama Y de alguna manera En redes sociales Conquistaba niñas Menores de edad Y las invitaba A sus conciertos ¿Se acuerdan de todo eso? Bueno pues Ahora ya salió algo Con lo que venía cargando Y que finalmente Se atrevió a decir Había rumores Desde hace tiempo Pero ya lo dijo Drake Bell Aquel de Drake y Josh ¿Te acuerdas? De aquella serie De televisión Bueno dijo Que cuando tenía 15 años de edad Un empleado De Nickelodeon Abusó de él De hecho Lo atacó Cuando tenía 15 años de edad Como decimos En México Nickelodeon ¿No? Un empleado De Nickelodeon Brian Peck Así se llama El señor Brian Peck Bueno Este señor Que era el que Los entrenaba En los diálogos Todos los actores Bueno no sé Si todos Pero la mayoría Entrenan Sus diálogos Porque es un entrenamiento Sus diálogos Con un coach Desde la pronunciación Por ejemplo Los que son latinos Que hacen películas En inglés Tienen un coach Para quitar Si eres de Venezuela Que no estés hablando Oh my goodness I don't know What's going on O sea Te tratan de quitar Ese tipo Pues Ya sea de fraseo De gags Incluso de entonación Para que suene Neutral En otros casos Simple y sencillamente Es la persona Que te está dando La réplica Como en un partido De tenis Para que cuando tú Entres a la escena Principal Con el actor Que tienes enfrente Ya domines la escena Bueno El entrenador De diálogos Precisamente Del programa Drake y Josh Atacó A Drake Bell Cuando él tenía 15 años de edad Y este desgraciado Llamado Brian Peck Tiene 11 cargos Relacionados Con abuso sexual De hecho Este cuate Ya fue sentenciado En el 2004 El Brian Peck Fue sentenciado En el 2004 Pero nada más A 16 meses Por abuso Infantil ¿Sabes lo que son 16 meses Por acabarle la vida A un niño? Es no tener abuela Y no tener madre Darle tan poquito De sentencia No son chingaderas Que estén Yo también pienso Lo mismo señora Comparto su opinión Que le den tan poquito Por abusar De un niño De un menor de edad No son chingaderas Que estén Un planeta Del planeta Ahora Nada más quiero hacer Una corrección Cuando pasó eso No fue cuando estaba En Drake & Josh Porque él hizo Varios programas No nada más estuvo En Drake & Josh Fue entre el 99 Y el 2002 Cuando estaba En Demanda Show Ahí fue donde Este tipo Brian Peck Abusó de él Y luego tuvo Un total de 11 denuncias ¿De qué? O sea ¿Por qué hasta ahora 20 años después Poquito más de 20 años Más tarde Habla Drake? Bueno Cada quien tiene Sus tiempos para hablar Y él decidió Romper su silencio Y hablar del abuso sexual Al que fue sometido Por parte de Brian Peck Que era Insisto Su entrenador de diálogo En The Amanda Show Pero Decidió No tanto en redes Y en medios de comunicación Sino concretamente En un documental De investigación De Discovery Que se va a emitir El 17 y 18 de marzo De este año En Discovery Channel Se llama Silencio en el set El lado oscuro De la televisión infantil Pero siguen siendo fregaderas Porque He leído varios artículos Y dicen que fue arrestado El señor Peck Fue arrestado en el 2003 Por 11 cargos Relacionados con abuso sexual En 2004 Ni siquiera refutó Las acusaciones Y había otras De un acto lascivo Con un menor De 14 o 15 años Y de copulación oral Con un adolescente De 16 Y todo esto Le dio Una sentencia De 16 meses De prisión Ah Pero lo ingresaron Al registro De delincuentes sexuales En octubre de 2004 No manches ¿Saben qué? Deberíamos de aprender De esta abuelita Que van a escuchar A continuación Ojalá esta abuelita Fuera la que les diera Clases a los niños De las escuelas Y aunque esto es en broma Lo que dice ella En realidad Ayudaría muchísimo Que desde chiquitos Les enseñaras A defenderse A todos los niños Del mundo Desde chiquitos Supieran Supieran Como pueden actuar Para evitar Que los lastimen Desde las palabras Hasta las acciones Hasta pedir ayuda Eso sería fundamental Y la primera clase Que yo daría Sería precisamente Con esta abuelita Cuando alguien Se intenta pasar De lanza contigo Tú me haces algo Y te parto Tu madre Así muchachos Así deberemos reaccionar Todos Aprendan Aprendan Tú me haces algo Y te parto Tu madre Así me gusta Que se sepan defender La vida sería otra Si de repente Un señor llegara Ven para acá Te voy a dar un dulce Nene Usted me hace algo señor Y mi papá Le va a partir su madre El niño no Por supuesto O mi profe Le va a partir su madre Ya sé que no es La mejor manera Ya sé que no es El lenguaje coloquial Pero que prefieres Que tus hijos Estén bien Que se salven De los depredadores O que hablen muy bonito Y no se sepan defender Lo ideal Es que hablen bonito Y se sepan defender Pero primero La supervivencia señores Y esto se pone Cada vez peor Desafortunadamente Y antes de irme Les recuerdo Que probablemente No nada más La mamá De Daniel Bisoño Tuvo la oportunidad De hablar con Dios O de pedir este intercambio ¿No? Su vida por la de su hijo Sino que también Madonna Dice que cuando Estuvo cerca de morir Por esta bacteria Que pescó Estamos hablando Del 2023 Hace ya varios meses Que hubo un momento Donde Tenía una Perdón Tenía una infección Bacteriana Que Llevó a los doctores A inducirla A coma ¿No? A lo que llamamos Pues coma inducido Aunque parezca Estoy siendo Muy repetitiva Bueno pues Esa Esa infección Bacteriana Hizo que los doctores Decidieran Inducirla al coma Porque Pues era la única manera De más o menos Controlarla Que ella estuviera Tranquila Dice La verdad La verdad Es que En esa ocasión Tuve la experiencia Más cercana Que he tenido A la muerte De toda mi vida Me he caído De muchos caballos Me he roto Muchos huesos Pero nada Ha podido Detenerme Sin embargo Al despertar del coma Eso se lo dijo A un público Que la estaba escuchando Mi primera palabra Fue un firme No Y la pregunta es ¿Pero a quién Le contestaste no? ¿O qué Era a lo que Te referías? Y ella añadió Estoy bastante segura De que era Dios Diciéndome ¿Quieres venir? ¿Quieres subir conmigo? Y ella le contestó No O como diría Platanito Ay güey ¿No? Pero fíjate Cómo lo manejan Distinto El hermano De Bisueño Fue así como de Creo que mi mamá Hizo ese intercambio Porque mi hermano Estaba muy grave Y bueno Muy mal dijo Y todavía iba a estar Varios días En el hospital Pero al momento De morir mi mamá Tuvo una considerable Y evidente mejoría Que ahora ya Pues Ya lo pasaba A terapia intermedia ¿No? En cambio Madonna Como pues Muy egocéntrica La mujer En lugar de decir Estaba muriéndome Y vi una luz Y hablé con Dios Y le dije Por favor Déjame vivir Dame otra oportunidad Ay no Según ella En su sueño Fue Dios El que le dijo ¿Quieres subir conmigo? Y ella dijo Un tajante No ¿Qué tal? Bueno ya vámonos ¿No? ¿Qué van a hacer? ¿No me invitan? Ya tengo hambre ¿Quién me va a invitar? Ahí en el chat ¿Quién me invita a comer a su casa? O bueno Al puesto de la esquina Si no quieren meterme a su casa Al puesto ¿No? ¿Tampoco? Bueno ¿A un restaurancito? Tampoco Ya, ya me voy Ya me voy Les mando Donde se los quieran acomodar Hasta mañana Si llegaste al final De las locuras De mi Borilda ¡Felicidades! Ya podrás aguantar La hora nacional ¡Felicidades! 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 Gracias.